Alex Sintek habló por primera vez del supuesto acoso del que fue señalado hace unos días por un joven británico. Luego de que el cantautor viviera esta controversia, debido a que el chico de 17 años, conocido en Instagram como Lemon Brick, lo acusara de acoso sexual debido a que lo llamó lindo y sexy. Esta mañana, en entrevista exclusiva con Jesse Cervantes, decidió aclarar la situación en la que se vio involucrado. Es importante que sepan todos. Primero que nada, este usuario de Instagram hizo unas acusaciones que son completamente falsas. Y eso es lo más importante que quiero que sepan todos. El intérprete de Sexo, Pudor y Lágrimas admitió que se equivocó. Y cometí dos errores en este caso. Ahí sí acepto mi error. Uno fue usar un par de palabras al inglés. Digo, tengo buen inglés, pero fueron dos palabras que se pudieron malinterpretar en este caso. Y luego, pues, continuar una plática con alguien que no conozco, con un tipo perfectamente desconocido para mí. El cantante aseguró que la moraleja es que hay que tener cuidado con las redes sociales. Y recomendó a los padres revisar con quién platican sus hijos en internet. Encuentra más notas como esta en exafm.com